Colegios magisteriales continúan la toma de la departamental de educación, estos prácticamente siguen en apoyo a las acciones administrativas de la licenciada Lesbia Espinal. Estamos apostados aquí manteniendo la palabra de que los acuerdos hay que respetarlos en aquellas direcciones donde no pasaron que se mantengan los mismos y no es la excepción con la licenciada Espinal. Y mire que este movimiento en vez de irse desmotivando y desgranando se ha ido fortaleciendo aún más, no solamente a nivel de colegios magisteriales, sino que a nivel de otros grupos y a nivel del partido político al cual pertenecen ellos. Ayer se integraba la lucha lo que es un grupo de mujeres que pertenecen a Libre, que se hacen llamar los colectivos de las mujeres libres en Choluteca, donde hoy la invitaron a ella para hacer la reunión a nivel central porque ellas están organizadas en todo el país y está teniendo el apoyo para asar la voz ante el ministro de Educación y ante las autoridades de su partido y de la presidenta de Honduras, la presidenta Xiomara Castro. Oportuno mencionar que el apego al derecho que cada docente tiene en el departamento de Choluteca se debe de prevalecer, así lo manifiesta el licenciado Carlos Herrera, representante de Colprozuma en Choluteca. Estamos haciendo prevalecer los acuerdos, porque mire, no se puede cambiar un interino y poner a otro interino, no es ley pero es un acuerdo, además de que ellos establecieron que no iban a hacer cambios. ¿Por qué razón? Para mantener la estabilidad de los compañeros en cuanto a nombramientos, actualizaciones, planillas, entre otros. Quiero hacer la aclaración, las planillas no se detienen, como lo han dicho, hemos autorizado el movimiento de la huelga que puedan hacer ellos la carga de planilla y con buenas sorpresas y con buenas noticias porque va cargada con el aumento salarial. El primero después de hace 12 años que no se había dado, porque hay que ser honesto y hay que ser responsable en decirlo. No teníamos aumento hace 12 años, lo que se nos dio fue un pequeño bono y con bajo un decreto. Hoy está cargado, que esperamos nosotros que en el voucher así se refleje, vamos con el aumento en tres sentidos, al valor de la hora clase, a la calificación académica y a los quinquenios. De manera pues que son 1.200, 200 lempiras a la calificación y 100 lempiras por cada quinquenio. De manera pues que el aumento va a variar y nos va a dar menos a los que ya tenemos años de servicio, menos de 2.000 lempiras. Y esto nos viene a dar estabilidad y acercarnos un poco más a lo que es el sueldo, porque de ahí vivimos nosotros. Bajo estos mecanismos y modalidades prácticamente el departamento de Choluteca entraría en una etapa educativa de crisis y que esta solución prácticamente está en manos de las autoridades de educación a nivel central. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.